Era que que había pasado acá, el rendimiento había quedado positivamente en función de las temperaturas. Que había pasado con las masas y con los calores específicos. Los calores específicos se simplificaron por considerar que esos calores específicos eran constantes. Y que la masa, en la misma masa, todos los sistemas cerrados. Entonces por eso, de ahí, que ese rendimiento me queda en función de las temperaturas. Pero la verdad que... En el caso de una máquina de carbono, es mucho más útil el rendimiento expresado en forma de las temperaturas. Porque hay dos fuentes, nada más, que es la fase caliente y la forma de tiempo. Pero en este caso, hay una variación de temperaturas. En realidad son variaciones de temperaturas desconocidas. Estas condiciones del punto 1, en realidad, ¿qué condiciones serían? Si yo acá estoy asimilando esta situación a un ciclo real. Entonces, en esta parte es donde estoy tomando la mezcla de aire combustible. Y entonces estaría entrando en estas condiciones de presión y temperaturas. ¿Cuáles serían esas condiciones de presión y temperaturas? La atmosférica. Porque en realidad, yo les aclaro que para que estén entendiendo el porqué de un ciclo y el porqué del ojo. Entonces, estoy mezclando lo que es un ciclo real de lo que es un ciclo ideal. Pero en realidad, para que lo entiendan mejor, espero que no sea para mayor discusión. Por eso les digo que estas condiciones del punto 1, el aire, ¿por qué la combustión la hago con oxígeno y no con... ¿Por qué la hago con aire y no con oxígeno? ¿Y por la disponibilidad? Por la disponibilidad, obviamente. Es decir, si tuviera mayor disponibilidad de oxígeno, sería mucho mejor. Porque los volúmenes que estarían manejando de sustancia serían menores. En cambio, así, estoy manejando un mayor volumen para aprovechar una menor cantidad que sería de oxígeno. Entonces, en realidad, el aire lo estoy tomando porque es lo que tengo disponible. ¿Y en qué condiciones lo tengo disponible? Y en las condiciones de presión y temperatura del primer ambiente, el cual lo estoy distrayendo. Por eso, esta temperatura primera es la temperatura del ambiente y la presión también es la presión atmosférica. Después de ahí, después se produce una compresión y en esa compresión ya se modifica lo que sería la presión y la temperatura. Pero entonces, poner el rendimiento en función de esas temperaturas, por ahí no es muy representativo porque son temperaturas desconocidas. La temperatura de 4, y bueno, sería la temperatura en el punto muerto que usaríamos en el momento donde se produce la expansión y en ese momento se produce la eliminación de los humos. Entonces, digamos, es la cantidad de calor mínima que podría acceder a la compresión y está relacionada con esa. Pero esa temperatura, si la puedo calcular, la calcularé, pero no me sale a primera vista desde la medida del diagrama. Entonces, en realidad, la idea es tratar de poner ese rendimiento en función de variable más representativa de S5. Bueno, entonces, la forma de relacionar el punto uno con el punto uno, estábamos diciendo que eran las condiciones del ambiente, porque es justamente lo que estamos tomando, relacionando, si bien este ciclo es ideal, estamos relacionándonos con el real y entonces estamos tomando esa mezcla de aire combustible y la estamos tomando del medio ambiente que nos rodea. Por lo tanto, serían las condiciones del medio ambiente. Pero ya después tenemos una compresión que nos aumenta la presión, que nos aumenta la temperatura y nos lleva a condiciones diferentes a través de qué? De una transformación adiabática. ¿Por qué estoy metiendo acá como variable a dependencia de temperaturas? Por lo tanto, estoy metiendo los volúmenes. Ustedes tienen que ver los volúmenes. Estoy poniendo el volumen 1 y el volumen 2, que es lo mismo que poner el volumen 4 o el volumen 3, ¿no es cierto? Porque el volumen 1 coincide con el volumen 4 y el volumen 2 coincide con el volumen 3. Ahora, ¿qué es esto? La carrera del volumen 3. Entonces, sería la cilindrada, sería la capacidad que tiene ese cilindro y es lo que se denomina relación de compresión. Entonces, por eso, la relación de compresión, desde el punto de vista de los datos, de la relación con el rendimiento, es mucho más útil que el manejo de las temperaturas. Obviamente, que las temperaturas están directamente relacionadas con esa relación de volumen. Entonces, la idea es relacionar el punto 1 y el punto 2 y el punto 4 con el punto 3 a través de las transformaciones adiabáticas. Esas transformaciones adiabáticas tienen el coeficiente K, que es igual a la relación entre el ioncalor específico, a presión constante y a volumen constante. Entonces, planteadas esa, la idea es ver, encontrar una expresión para el rendimiento más representativa que esa que nos habla de la relación entre el rendimiento y las temperaturas del cilindro. Entonces, acá justamente aparece la relación de compresión con los volúmenes, volumen 1 sobre el volumen 2, el volumen mayor sobre el volumen menor, y obviamente, como el volumen 1 es igual al volumen 4, y el volumen 2 es igual al volumen 3, la podemos establecer a través de la relación entre el volumen 1 y el volumen 2, como si fuera el volumen 4 sobre el volumen 3. Entonces, a partir de ahí, hacemos estas relaciones que teníamos a partir de las transformaciones polioblóficas adiabáticas que habíamos planteado anteriormente, buscamos las relaciones de temperatura que nos había quedado expresado el rendimiento, estas específicamente, hacemos algunos pasos matemáticos como, por ejemplo, sacar T sub 1 como factor común, y por otro lado, T sub 2 también como factor común, y nos queda expresado como cocientes de temperatura. T sub 1 sobre T sub 2, T4 sobre T sub 1, T3 sobre T sub 2, que son, ni más ni menos, los podemos poner, esos cocientes de la temperatura, en función de los cocientes de los volúmenes. Y los cocientes de los volúmenes, ¿qué es lo que nos está dando? La relación de compresión. Entonces, estamos buscando una expresión de rendimiento que nos quede en función de la relación de compresión. Reemplazamos esos cocientes de temperatura por los volúmenes, y en definitiva, lo que nos queda es esta expresión final, que sería el rendimiento de un ciclo Otto es igual a 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevado a la K menos 1. Es decir, ese rendimiento nos queda en función de la relación de compresión y en función de la constante de las adiabáticas K. La idea de este ciclo, fíjense, ¿cómo harías para tener una mayor capacidad de trabajo? Agradando el área encerrada por el ciclo, siempre y cuando respetemos esas transformaciones, porque lo que identifica un ciclo son las transformaciones que lo realizan. Es decir, en este caso son dos transformaciones adiabáticas y dos transformaciones isocólicas. Entonces, ¿cómo podríamos agrandar el ciclo? Haciendo una carrera más larga. ¿Y qué es lo que pasa si yo hago una carrera más larga? Acá, si me voy hacia este lado, ¿qué es lo que me va a pasar? El punto uno ya no va a ser ese punto uno. Y ese punto uno, ¿por qué era importante? Porque eran las condiciones en las cuales entraba el aire desde el exterior. Es decir, a presión y temperatura exterior. Presión y temperatura atmosférica. Si yo estoy corriendo esta curva hacia la derecha, evidentemente estoy disminuyendo la presión respecto a la presión atmosférica. Por lo tanto, no me sería conveniente. si yo quiero aumentar el área, me podría venir hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que me pasa a la izquierda? Bien. A la máquina tiene que estar claro, cuando yo me corro hacia la izquierda, fíjense lo que pasa sobre todo en el punto tres. El punto tres se va cada vez más arriba. ¿Y qué significa que se va cada vez más arriba? Que tiene mayores presiones y mayores temperaturas. O sea que la resistencia de los materiales que tengo que utilizar para poder agrandar esa capacidad que tiene el ciclo Otto, en realidad se me empieza a complicar porque se me complica y me compromete la resistencia de los materiales que yo estoy utilizando. Otra cuestión está relacionada con las dimensiones. Tienen que ser dimensiones relativamente chicas y no pueden ser extremadamente grandes porque esto me permitiría agrandar la carrera pero no infinitamente. es decir tengo una determinada relación que puede llegar a ser aceptable pero relaciones de compresión mucho más grandes me implican grandes problemas con el funcionamiento de ese motor. Entonces por lo tanto tengo limitaciones desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de la resistencia de materiales. Por eso es que las limitaciones para la relación de compresión para el ciclo auto entre la física aparece la resistencia de los materiales. En las químicas tiene que ver con la calidad del combustible y con la con los problemas de autoencendido y detonancias que pueden llegar a tener. Es decir vamos al ciclo real ¿qué es lo que ingresa? La mezcla aire más combustible ingresa cuando llega al punto uno comienza la compresión del aire más el combustible sigo comprimiendo y ¿qué es lo que sucede? por eso estoy mezclando permanentemente el análisis de todo el ciclo ideal pero la idea es justamente que puedan ir viendo el porqué de cada una de las cosas que se asume en el ciclo ideal y qué relación tiene con el ciclo real. Por eso es que estoy aclarando que comparto el ciclo ideal para que lo puedan comprender mejor con el ciclo real. Acá ¿qué es lo que sucede? En el ciclo real ahí se produce la combustión ¿por qué se produce la combustión en el aire? porque en realidad se produce la combustión ¿por qué se produce la combustión por las condiciones de presión y temperatura? No porque ahí saltó la chispa en ese momento salta la chispa se produce la ignición y esa ignición es la que libera el calor en principio fíjense en una particularidad que ese calor liberado en el ciclo real es prácticamente según ese diagrama como si fuera forma instantánea en un momento se produjo la ignición de todo y en la realidad hay una gran diferencia con ese momento con ese instante en el cual se produce la combustión que requiere en el ciclo primero se produce la combustión del combustible que pasa cerca de la chispa y después se produce la propagación de la llama hacia el resto del combustible pero eso no se realiza en forma instantánea sino que lleva un tiempo y aparentemente acá en la carrera del pistón se realiza en forma instantánea entonces ¿qué es lo que ahí estábamos hablando de conceptos de autoemisión y detonación? ¿saben lo que es la autoemisión? o sea que hay veces que esta compresión del aire más incombustible se asciende con anterioridad es decir se convulsiona antes de que salte la chispa de la ujía por lo tanto eso es lo que se denomina autoemisión y en el en los problemas de detonación es son aquellos que si bien la la combustión entre el aire y el combustible se producen después de realizar de que salta la chispa esa esa combustión produce una expansión de los gases y esa misma expansión hace que no sea uniforme muchas veces el quemado del combustible sino que a veces como se produce una expansión aumenta la presión y la temperatura en otras partes del cilindro y hace que se encienda en esas otras partes sin necesidad de de la chispa de la bujía y sin necesidad de de que exista digamos una un punto de inicio de la inición como en el caso quiere decir que en distintas partes se pueden encender distintos puntos de de llama de manera que se produce detonación esto tiene que ver con la con lo que yo les decía anteriormente cuando hablábamos de la reversibilidad o irreversibilidad interna obviamente esto que les estoy diciendo que la propagación de la llama no es un esporte que se producen distintas presiones y temperaturas dentro del cilindro eso significa que obviamente las no hay una un sistema digamos internamente reversible porque las propiedades en la realidad dentro de ese sistema están variando internamente y eso es lo que provoca ese tipo de alteración por eso es que hablamos de la este relaciones de cómo se van modificando tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas para combustibles de uso normal y materiales comunes la relación de compresión está comprendida entre 7 y 10 o sea se dan cuenta que en forma práctica esa relación de compresión no es cualquiera y acá tenemos las curvas representativas de los distintos rendimientos que podríamos obtener en función de la relación de compresión acá estaríamos variando por ejemplo para el coeficiente K constante a medida que aumenta la relación de compresión que vemos que aumenta el rendimiento o sea que en realidad el aumentar la relación de compresión no sería beneficioso desde el punto de vista del rendimiento estamos hablando del rendimiento térmico es decir de la cantidad de trabajo que podemos obtener a partir de una misma cantidad de combustible que estamos entregando y después si ese coeficiente varía cuanto menor es el coeficiente K es menor el rendimiento que vamos a tener en el caso del aire el K es 1,4 pero en ese caso estaríamos un poco involucrando la calidad de las distintas sustancias que estamos haciendo revolver ese ciclo a pesar de que lo estamos tomando a partir del ciclo ideal ahora vamos al ciclo diésel que es otro ciclo diferente porque la idea justamente es buscar el agrandamiento del área que encierra ese ciclo para provocar un mayor trabajo es decir para que ese motor tenga una mayor potencia entonces fíjense que básicamente mantenemos la eliminación de calor a volumen constante y ahora en lugar de hacer una entrega a volumen constante como hacíamos en el ciclo otro ahora lo que estamos tratando de ampliar esta área de manera de obtener una mayor capacidad de trabajo pero como les decía anteriormente cuando nos queremos venir hacia la izquierda comenzamos a tener mayores presiones y mayores temperaturas evidentemente estaríamos trabajando compresiones y temperaturas de este punto que sería el fin de la compresión diferentes a la del ciclo otro entonces que les parece como sería este ciclo dice en relación al ciclo otro en cuanto a la capacidad de realizar trabajo es mayor porque además también son motores mucho más robustos admiten mayores relaciones de compresión pero ¿y qué pasa con el caldimiento? o sea estamos cambiando las condiciones entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el análisis del rendimiento pero cuando analizamos la potencia que nos puede estar entregando a través del área cerrada vemos que en principio podría ser mayor que la del ciclo otro en general el ciclo otro es un ciclo de mayor rendimiento pero de menor potencia el ciclo dice es un motor de mayor capacidad de trabajo pero de menor rendimiento el rendimiento lo vamos a analizar exactamente en forma similar a lo que veíamos anteriormente ¿cuál es la gran diferencia? además de que la entrega de calor se realiza a presión constante a diferencia del ciclo otro que lo realizamos a volumen constante ¿cuál es la gran diferencia entre lo que es un motor masero o un timbre? no hay bujía no hay bujía y entonces y entonces la explosión se produce por digamos fuerza bruta entonces ¿qué es lo que estamos metiendo adentro del cilindro? ciclo real ¿qué metemos adentro del cilindro? del cilindro aire más combustible ¿y qué es lo que nos asegura que ese aire más combustible no se prenda a fuego antes de llegar a la compresión total la temperatura porque lo que estamos metiendo a diferencia del ciclo otro no estamos metiendo la mezcla estamos metiendo aire y lo que comprimimos es aire ¿y cómo se produce la combustión? porque después acá es donde se le produce la inyección del combustible entonces de esa manera se puede regular el punto máximo de presión y temperatura esa sería una de las diferencias y la otra diferencia es que no necesitamos de la chispa de la buquía porque acá estamos alcanzando presiones y temperaturas mucho más altas que directamente al alcanzar esas presiones y temperaturas se produce la ignición del combustible cuando es inyectado a esa masa de aire comprimido entonces se produce básicamente el ciclo es bastante similar la gran diferencia justamente son las que hemos estado hablando y que esa entrega de calor que se produce durante la combustión esa presión constante a diferencia del ciclo que se producía volumen constante después acá tenemos exactamente lo mismo una carrera de admisión y una carrera de expulsión obviamente que la carrera de admisión a diferencia del otro estamos recibiendo aire solamente consumimos aire y después se inyecta el combustible en el caso del loto lo que estamos haciendo es admitir la mezcla de aire más combustible después tenemos a la salida del ciclo en la expulsión tenemos exactamente lo mismo los humos de la combustión de la misma de forma similar de la que surge en el ciclo acá tenemos la representación por supuesto que estos ciclos porque son ideales porque en realidad nunca puede ser un ciclo tan perfecto ni por las adiabáticas ni por las entregas de calor a presión y volumen constante entonces por eso se idealiza el ciclo de esa manera como para poder tener las condiciones más acotadas como para poder comprender un modelo teórico del cual obtener un rendimiento de la misma manera tenemos las isoentrópicas que serían las adiabáticas que se representan como transformaciones a entropía constante y después tenemos la curva correspondiente a la presión a la presión constante y la sesión de calor a volumen constante también como otra curva donde se modifica la temperatura y la estropía bueno estos son los puntos nuevamente acá tenemos las distintas propiedades que identifican cada uno de estos puntos del ciclo característico nuevamente acá tenemos estas son se no